Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno bueno, esto más bien no es una noticia sino más bien es un recordatorio de lo ocurrido en las 24 horas de Le Mans de 1955 y es el accidente más terrible de la historia del automovilismo mundial y bueno como sabemos este accidente dejó 83 personas muertas y unas escenas de terror que estremecieron a todo el mundo y bueno, un día tal como hoy, 11 de junio, hace 64 años se vivió el Le Mans más duro del mundo del cual vamos a hablar a continuación y bueno, como dice esta frase, una franja de 300 metros cuadrados de espectadores animando a los pilotos se convirtió en una masa de histérico y negro horror, bueno así de gráficamente describía la revista Time los momentos posteriores al accidente más terrible de la historia del automovilismo ocurrido en las 24 horas de Le Mans, un 11 de junio del año 1955 cuando los restos en llamas del Mercedes que pilotaba el francés Pierre Léves volaron hacia los espectadores después de un tremendo accidente en pista que provocó la muerte de 83 personas y muchas de ellas quedaron decapitadas y cientos de heridos bueno, como sabemos el accidente dio vuelta al mundo y dos días después las autoridades de Francia prohibieron las competiciones automovilísticas en Francia, Alemania, España y Suiza siguiendo el ejemplo francés y suspendieron sus grandes premios bueno, el telón de fondo de esta horrenda desgracia fue la intensa rivalidad entre los equipos británicos y alemanes y sus pilotos bueno, se los 50 las pruebas automovilísticas eran obviamente mucho más peligrosas que a los días de hoy con una medida de seguridad muy deficiente tanto en las pistas como en los propios automóviles y bueno, los corredores arriesgaban demasiado su vida en cada prueba y solo dos días antes Alberto Ascari, doble campeón del mundo, había muerto en Monza y bueno, en Le Mans desde que la competición se había inaugurado en el año 1923 se habían fallecido 6 personas pero hasta esa fatídica jornada al menos se pensaba que los espectadores estuvieron a salvo bueno, ese día más de 250.000 espectadores se habían reunido en la pista semipermanente francesa de Lazarte bueno, para disfrutar de un nuevo duelo entre Mercedes, los dominadores en aquel entonces y Jaguar, los rivales británicos bueno, la estrella de la escudería alemana era el mítico Juan Manuel Fangio, piloto argentino que es considerado el mejor de todos los tiempos la estrella de los ingleses era el rubio patriota de 26 años Mike Houghton que odiaba por encima de todas las cosas a los alemanes y su obsesión era derrotarlos en cada carrera bueno, lo que el público no sabía es que su Golden Boy estaba enfermo un año antes le habían extripado un riñón y los médicos le habían asegurado que estaría muerto antes de los 30 bueno, decidió exprimir al máximo lo que le quedaba de vida dedicó al máximo sus tres pasiones la velocidad, la bebida y también las mujeres bueno en la pista Houghton solo pensaba en ganar como fuera los rivales lo acusaron en varias ocasiones de conducción temeraria su actitud ese día Le Mans le dio la razón y bueno, transcurrida unas horas de carrera Houghton en plena lucha con el argentino Juan Manuel Fangio adelantó a un Austin Healy conducido por su compatriota Lance Mecklin a la pista de la línea derecha de las tribunas pero de repente frenó y decidió entrar a los pits sorprendido Mecklin hizo una brusca maniobra hacia la izquierda sin ver que dos Mercedes a toda velocidad se iban encima el primero lo conducía el francés Pierre Leves con una vuelta de retraso y el segundo el conocido chueco el valcarceño Juan Manuel Fangio y bueno, el drama se produjo solo unos pocos segundos en el último acto reflejo Leves levantó la mano para advertir a Fangio el peligro después chocó contra el Austin y a más de 200 kilómetros por hora su automóvil marca Mercedes despegó para precipitarse explotando sobre las tribunas repletas de espectadores Leves salió despedido de su auto y murió después de este impacto en una macabra casualidad a pocos metros de su mujer y bueno Jack Grilly Jack Grilly testigo de la tragedia aseguró esto estaba pisando sobre cadáveres estaban estaban por todas partes no fui capaz de hablar durante tres horas bueno, su amigo acaba de ser decapitado por sus prismáticos aún alrededor del cuello y bueno por increíble que parezca la organización no suspendió la carrera argumentando posteriormente que si hubiera cundido el pánico eso habría dificultado las labores de rescate a las personas heridas aunque Mercedes retiró a sus pilotos como muestra de respeto a Horton se le ordenó continuar y logró una triste victoria y bueno la prensa europea no tardó en señalarlo como culpable aunque él siempre defendió su inocencia y bueno y esto se aseguró después de plantearse la retirada del automovilismo algo que finalmente no hizo tras exonerar exonerarle la investigación oficial a mi juicio dejé tiempo suficiente a cualquier auto que fuera detrás de mí para darse cuenta de lo que iba a hacer bueno otros factores apuntados como causa de la tragedia fueron el material del que estaba fabricado el auto del francés Levesh bueno una aleación de magnesio que lo hacía más ligero y rápido pero también era más inflamable bueno durante durante años además hubo rumores de que aseguraba que un aditivo secreto en el combustible del auto del piloto francés había hecho que explotaran el accidente pero nunca se pudo demostrar bueno el accidente al menos provocó que se instalara mejores medidas de seguridad de Le Mans Mercedes por su parte se retiró de todas las pruebas automovilísticas hasta el año 1989 bueno con ese año Mercedes ganó en Le Mans en su regreso con un un equipo desconocido llamado Sauber que bueno que hasta el año pasado compitió en la Fórmula 1 y que en su primer año en la máxima categoría en su primer año la máxima categoría en 1993 fue su proveedor de motores y bueno Horton recuperó su apetito por el asfalto y en vibrante duelo con Stirling Moss se convirtió en el año 1958 en el primer campeón británico en la Fórmula 1 fue entonces cuando decidió por fin retirarse y casarse con la modelo Jan Howard y bueno pero el destino le guardaba una última jugarreta no fueron sus riñones los que terminaron con su vida en una mañana lluviosa del año 1959 su automóvil Jaguar se salió de la autopista y chocó contra un árbol y eso le provocó que falleciera en el acto irónicamente su sentimiento antieleman pudo haber sido la causa de su muerte y bueno un amigo declaró haber visto a un Mercedes adelantarlo poco antes y Hurton decidió que él iba a correr más que su rival favorito y así el hombre al que muchos siguen considerando responsable de los horrores ocurridos en Le Mans se encontró su propio fático final y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau